¿Reihan le dirá la verdad a Emir? En Yeming, Reihan le oculta su enfermedad a Emir. Sin saber qué hacer al respecto, Reihan le pide ayuda a Melaik. Melaik, por otro lado, le advierte a Reihan que no está bien ocultar los hechos y que debería contárselo a Emir. Sin embargo, la preocupación de Reihan es que Emir se opone al nacimiento del bebé. De hecho, Reihan tiene razón en su opinión. No importa lo que haga Emir, nunca podrá permitirse el lujo de perder a Reihan. Entonces Reihan ocultará los hechos un poco más. Es demasiado pronto para explicarlos ahora. Persiguiendo a Yemre, Kavidan es feliz y pacífico. Deshacerse de Reihan ocurrió espontáneamente y no tuvo que hacer nada. Todo lo que tiene que hacer es sentarse y observar lo que sucede. Sin embargo, Kavidan desconoce los problemas de Yemre. Yemre toma el arma de Talaz y planea matar a Kavidan. Narin está enojado con Kemal. Las cosas van muy mal en el frente de Narin y Kemal. Si bien Isir y Sirije quieren unir a los dos, los acontecimientos no se desarrollan de esa manera. Narin no entiende a Kemal. Este malentendido aumenta la ira de Narin hacia Kemal. A medida que los dos se distancian cada vez más, los deseos de Oya se hacen realidad. Reihan y Emir tienen un accidente de tráfico. Emir hace todo lo posible para proteger a Reihan en el accidente. ¿Qué hará Reihan, quien está muy molesto por la actitud de Emir? Reihan y Emir, que sobrevivieron a un gran peligro, son buenos. Mientras Reihan estaba preocupada por su bebé en el momento del incidente, el único pensamiento de Emir era su esposa. Al darse cuenta de esta situación, a Reihan se le hace aún más difícil contarle a Emir lo que ha estado experimentando durante días. Por otro lado, el tiempo para la operación es cada vez más corto y Reihan debe tomar su decisión lo antes posible. Narin está devastada después de ver la mesa. Ahora poco a poco empieza a pensar que Kemal debería dejar su vida para siempre. Mientras Narin se pierde en estos pensamientos, no puede contener las lágrimas tras la felicidad que se le escapó. Aunque Kemal parece concentrado en Mazal, no puede evitar pensar en Narin. Entonces, después de todo lo sucedido, Narin podrá irse esta vez. Mientras esperábamos los felices episodios de la serie de televisión Jeming, la desgracia vivida por Reihan y su bebé nos entristeció a todos. Desafortunadamente, Khabitan conseguirá lo que quiere y Reihan perderá la vida. ¿Cómo será un juramento sin Reihan? Por supuesto, Emir estará sumido en una gran depresión después de perder a su esposa. Su único consuelo es el bebé que le queda. Khabitan vuela de felicidad. De hecho, no nos sorprendió que cayera a cuatro patas ya que su final estaba cerca. Durante este periodo, el mayor apoyo de Emir lo brindará, por supuesto, su padre Hikmet. Es un hecho que Hikmet también se encuentra en proceso de recuperación. Aunque perdimos a Reihan, el destino de Emir y el futuro de su hijo también es motivo de curiosidad. ¿Qué camino seguirá Emir después de Reihan? ¿Qué hará? Por otro lado, el futuro de Kemal y Narin también es motivo de curiosidad. Si el dúo daba un paso adelante y retrocedía dos, a medida que su relación avanzaba día a día, llegaron al punto del divorcio y la separación. Por ahora, su única seguridad es Masal. Teniendo en cuenta los juegos de Oya, Masal, por supuesto, no podrá mantener juntos a Kemal y Narin por sí sola. En definitiva, después de Emir y Reihan, Narin y Kemal tampoco nos hacen felices. Podemos decir que hay una caída casi completa de hojas en la serie. ¿Cuáles son sus comentarios sobre los próximos episodios? ¿Las cosas irán bien en la serie o empeorarán? Estamos esperando sus comentarios. Khabitan descubrió el secreto de Reihan. La tristeza continuó en la serie de televisión Jem'in. Khabitan logró escapar de la trampa de Jem'Re y llegar a la mansión. Por otro lado, Reihan sigue experimentando su dolor. Aunque Reihan comparte su secreto con Melaik, los constantes planes de Emir para el futuro son profundamente impactantes. Por otro lado, Khabitan entenderá que Reihan esconde algo. Se revelará el secreto de Reihan con Khabitan. Por supuesto, Khabitan se alegrará cuando descubra este secreto. Deshacerse de Reihan para siempre es una gran noticia para él. El juego de Oya dio sus frutos. Por otro lado, la tensión con Kemal Narin continúa. Oya empezó a recoger los frutos de su juego. Narin está muy triste porque el hombre que ama está con otra persona. Narin dejará a Kemal o luchará por su amor. Reihan morirá. Emir está indefenso. Si bien has visto los hermosos episodios de la serie de televisión Jeming y has sentido que hay amor y felicidad, las negatividades comienzan a aparecer una tras otra. Si bien Reihan piensa que los médicos pueden haberse equivocado al pedir una prueba por segunda vez, las cosas no saldrán como ella quería. Lamentablemente, los resultados son definitivos. Reihan debe elegir entre ella y su bebé. Como todos intuimos, Reihan, como madre, preferirá la vida de su bebé, no la de ella misma. ¿Qué pasó en el último episodio de la serie de televisión Jeming? Disfruta del análisis de Jeming del lunes 20 de abril. Eso sí, mientras Emir desconoce todo esto y siente la emoción de ser padre, será el último en enterarse de la verdad. Aunque está bien que Reihan oculte la verdad, será muy destructivo para Emir. No lo sabrá porque la muerte de su esposa se acerca cada día ante sus ojos. Desafortunadamente, esto es muy molesto mientras esperamos que lleguen días mejores en la serie. Kavidan pagará el precio por lo que hizo. Kavidan, por otro lado, escapó de la situación gracias a Talas. Pero ella también perdió la oportunidad de volver a casa atacándolo. Ahora está solo y no sabe cómo llegar a casa. Por supuesto, Kavidan también pagará por lo que le hizo a Reihan. El juego sucio de olla para Kemal y Narin. La situación de estancamiento de Kemal y Narin continúa. Separarse y reconciliarse, divorciarse y casarse. Ahora la situación de la pareja empieza a tener mal sabor. El juego de olla es muy asqueroso. Poner a otra mujer entre dos personas que se aman. Una persona no debería caer tan bajo. La única cura para Masal es Narin. Si está ahí, está lleno de vida. En caso contrario, guarda silencio. No importa lo que haga Kemal, tiene que vivir con Narin por su hija. ¿Cuál es tu comentario sobre toda esta negatividad en la serie? ¿Las cosas realmente se pondrán tan mal o todo mejorará con una varita mágica? Estamos esperando sus comentarios. La hermana Melaik les dice que discutan todo con Emir y tomen la decisión juntos. Aunque Reihan intenta hablar con Emir muchas veces, Reihan no puede lograrlo cuando Emir habla constantemente de sus bebés y sus sueños de paternidad. Este es el plan de Oya, la nueva psicóloga que llega a la casa. Aunque conoce los hechos sobre Derin Masal, engaña a Kemal fingiendo no saberlos. El único propósito de Derin es llamar la atención de Kemal, primero con su psicología y luego con su belleza. Al darse cuenta de esta situación, la hermana mayor, Cerille, llama a Narin y le pide que regrese a casa o esta chica atraerá la mente de Kemal. Pero aunque Narin tiene ataques de celos, no puede hacer nada. Dejando solos a Oya, Derin y Kemal, elaboran un plan para conocerse. El médico vuelve a llamar a Reihan y le pide que tome una decisión. Reihan todavía está en periodo de negación y afirma que ella y su bebé están muy sanos y que las pruebas pueden estar defectuosas y exige que se hagan todas las pruebas nuevamente. Pero Reihan no tiene más remedio que aceptar esta situación. Reihan dará su vida, pero no dará a su bebé. Reihan no puede decirle nada a Emir. Vaga como un espíritu, sin saber qué hacer. Pero lo único que Reihan sabe es que ya sea que Emir elija al bebé o a él mismo. Reihan dará a luz a un bebé y respetará su derecho a vivir. Reihan debe contarle a alguien sus problemas y decide que la persona que mejor la entenderá y guardará su secreto es su hermana Meleik. La hermana Meleik queda muy impactada por lo que escucha y le dice a Reihan